¿Cuál fue el plan original de la pandemia? ¿Por qué falló? ¿Y cuáles fueron las causas y consecuencias del fracaso? El virus de la corona, el cual está debidamente patentado, fue diseñado en el laboratorio Pilbright de la organización Pilgrim Society, la cual tiene el aval de Don Isabel. La investigación fue financiada por la Fundación Billy Melinda Gates, junto con el desarrollo de la correspondiente vacuna en los laboratorios Moderna. El virus había sido pensado para ser muy contagioso y mortal. En la primera dispersión debía matar a cientos de millones de personas y provocar un colapso global. Las sucesivas etapas de contagio, sumadas a las consecuencias de la depresión económica, debían exterminar al menos a dos terceras partes de la población mundial en muy pocos años. El plan falló porque se hizo a las apuradas. El virus no resultó ni tan contagioso, ni tan mortal. Y para salvar las papas, tuvieron que montar el circo que todavía hay en los medios de comunicación. Las causas del apuro fueron la creciente conflictividad social en todo el planeta y el caso Epstein. Jeffrey Epstein fue un multimillonario acusado de regentear un esquema de prostitución infantil para la alta sociedad. Al caballero lo encontraron convenientemente suicidado en la cárcel. En el juicio se demostró que varias personalidades de la política internacional, los negocios y de la realeza europea estaban implicadas. Como por ejemplo Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, el propio Trumpita, Edhud Barak, ex primer ministro de Israel y varios miembros de la monarquía británica, a saber, el príncipe Carlos, el príncipe Andrés y la propia Doña Chabela, entre otros. Ni siquiera el idiota de Harry y su mujer se salvaron. Lo de idiota no es una ofensa, sino la realidad. Durante un juicio laboral llevado a cabo en Inglaterra, una ex maestra del príncipe declaró que los exámenes de Harry para pasar al instituto fueron fraguados porque el joven era incapaz de aprobarlos. El director del colegio tuvo que hacer malabares para que sus calificaciones alcanzasen el nivel requerido. Esto dejó al descubierto una realidad, que los Windsor eran una familia ilegítima que había usurpado el poder en Inglaterra y que Doña Chabela era una impostora. Qué rara, ¿no? La pandemia fue en realidad una patada al tablero frente al inminente Jaquemate. El tiempo dirá quién fue el impulsor de la operación que acabó con los nefastos Windsor. Gracias por ver este video y por compartirlo.